San Francisco, Rodimeguacán y toda la gente que ya se encuentra con nosotros en este lugar hoy quiero empezar a saludar, dice, salúdame para los perros locos en el barrio en la silla Toluquita, en la bella, allá presente a toda la gente que ya se encuentra con nosotros en este lugar ¡Vámonos a dar recendimiento mamá! ¡Súbele papá! ¡Ahora! Una melodía que está trascendiendo una melodía que quiero dedicárselos a todos aquellos que conservan el valor de la música dedícaselo para la traviesa Yarek, para las chicas Cumbiamera, para Mema Solidera a la hermosa Vianey, a la hermosa Anaís Serrano para Dimo el Poderoso el Dimo el Poderoso hasta Nueva York y las chicas Bratz ¡Dale bonito! ¡Arre papá! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores, que llores, que llores, que llores! ¡Suéltala! ¡Dale bonito! ¡Chica! ¡Excel! ¡Súbele papá! ¡Llegó la trajea salgando! ¡La chica Cumbiamera! ¡A eso me lo hacemos sonidera! ¡Para Luis Benazquez, la hermosa Vianey, Capitave! ¡Súbele papá! ¡Dale sonidero latino TV! ¡La hermosa Nancy! ¡A eso para la feña Vicky! ¡A eso para Prendita! ¡Para Nati! ¡Toda la gente de Claviguero! ¡A eso para la famosa Gus Gus! ¡Para el pequeño Sierra! ¡Mire que morimos! ¡Porque somos disenemos, nunca moriremos! ¡Los originales chamacos desmadrosos! ¡A eso para... ¡Los originales chamacos desmadros! ¡A eso para el Chivo! ¡Para Agarro! ¡Para Lupe! ¡A eso para Miguel Scholl! ¡Para Wanda el Bodis! Elano Coruco, para el famoso Winnie Y a la gente en San Francisco Totimehuegal Vices Dragones Los Balcones del Sur Para el famoso Berre Mira que chulada Ahí se para el señor de Amián El Vivos, el Viporro Isaac El Zambor Monse Para el pequeño de Amián Y ya Sobrino Salcero Dice que bonitos somos Gracias mentirosos Ah cabrón Gracias para Connie Y la Colombiana El Colombianito Junior El Chavo Mata y Somor Y su hijo el Paquito Junior Ahora La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala Y los solideros de paz Ahí se para Jessy y Chucho Los 30 de Jonathan El Amigo Mato Ahí se para la hermosa Nevi Vicky Y toda la banda de la zona SOR La raza 13 tiernos güero Ya me chingó Ya me chingó Ahí se para el famoso Manuel Abrams Para Liz Marielita Jerry Todos los mandos de Santa Catarina Y llegó el cartel de los favoritos Siempre vemos La princesa Maggi Para el pequeño Niam El Bracker El Edgo Sangre Nueva Dale un chiquitito mira Dale Chica Cumbiamera Y la muestra Dedíquese a la Dinación Serrano Para ese cabra El Mami El Vivo Para el Cano El Chopatonit El Winnie Ahí se para ese Harry El Barry Para Paco El Piojo Esboza Lumita Para ellos y Manny Manny Toda la catra de Guadalupe La Melba Llega una bella Ale Lupita Chicas Drag Y la güera de la Para Sumit Ahí se para Natalya Para Francisco Perchito Allá en la Unión Americana Súbele papá Dale Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Suéltala Suéltala Dale Ni chenadas Enrique Ahí se para la famosa Diane Rocita Chemayrol Ahí se para Mania El S Choro Para Gus Gus Y el Pequeño Cien Dale para A Ahora Llega una hermosa Anaís Cerrado Hoy con los llenos de sué Hasta para el Negro Javi Los chicos forever Hasta para Nace Cabo Javita Y la Triple G Para toda la banda de la zona Soria Y llegaron los Pachitos Sonido Y se para Nace Amari Y así Alex Al Chivo Para Javi